Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemar ropa A veces es difícil escapar de la tradición familiar La persona con la que vamos a hablar es hija, hijo De Mauricio Nobel, que fue profesor de la UBA Y creó la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología En la Infancia y Adolescencia Y es sobrino-nieto de Sigmund Freud Se llama Joseph Nobel Freud Tiene puntos de vista muy sensatos Sobre el tema de los chicos y los adolescentes Tan sensatos que nunca se escuchan estas opiniones Mirá ¿Por qué la gente tiene hijos? Vaya comienzo No se podría dar jamás una respuesta generalizada a eso No, claro Así que los motivos son varios Habría que investigar en cada caso que tengo Es justo uno de los temas que pregunto ¿Por qué quisieron tener a este niño? ¿Y qué responden? Porque bueno, se puede responder el estereotipo, digamos Yo creo que la gente En general Aunque no me gusta nada las generalizaciones Las personas empezamos a querer tener hijos Cuando desde pequeños empezamos a jugar con muñequitos Invitamos a nuestros padres O sea que algo Y hacemos de Jugamos a que somos maestras A que somos mamás A que somos papás Algo de Bueno, en el caso de las mujeres Eso se lo estimula desde pequeñas Por el tema del rol, ¿no? Y a los hombres también, ¿no? Porque hay un papá Cuando hay un papá Sí, pero está mucho más presente Que el tema de jugar a la mamá Me parece que Bueno, y está bien Por lo menos para hablar de cuestiones De igualdad de géneros Que los nenes también jueguen a ser mamás y papás Así que Ya de pequeños Empezamos a desear Tener a otros Fundamentalmente, además Dependerá muchísimo De la relación que establezcamos Con nuestros propios padres Si ellos están felices de tenernos Muy probablemente Nosotros también queramos tener Le preguntaba esto Porque me da la sensación De que a veces Más allá de lo que se diga Exteriormente Los motivos por los cuales Se tiene hijos Tienen que ver con cosas Con cosas muy personales Con que la relación No está bien O si está bien Con motivos de querer Perpetuar Perpetuarse uno en el otro O sea, con motivos que a lo mejor Son un poco más miserables Que La supuesta Esa generosidad Bueno, evidentemente Ahí entramos en el terreno De las patologías Es decir que Hay muchos chicos Que no están bien Justamente porque Si se los ha traído al mundo Para arreglar un matrimonio Menuda tarea Tienen en sus espaldas Generalmente fracasan En esa tarea Entonces tienen un doble duelo Haber fracasado Una tarea Para la que fueron convocados Y el enterarse De que fueron convocados Para algo que no Para algo que no No suele ser Lo más feliz del mundo Tener hijos para Arreglar un matrimonio Tener hijos para Cumplir con los abuelos Y porque tengo que cumplir Muchas personas Tienen hijos Porque toca Porque Para cumplir con un Con un rol Dentro de esta sociedad Evidentemente Ahí entramos Dentro de un gran abanico De patologías Porque esos niños Nos van a ser queridos Y deseados De la misma manera Que alguien de Que surge del deseo De una pareja De tener De tener un hijo De tener hijos Claro ¿Le tenemos miedo A los chicos? ¿Los padres? Yo creo que tienen En la actualidad No sé si es exactamente miedo Pero Hay cierto respeto Distancia ¿Por qué? Porque la infancia Es el territorio En donde muchas cosas Todos Digamos Donde se pueden Muchas cosas Más bien Tenemos miedo Y ¿Por qué no decir También un poquito De envidia? Porque queremos Volver a aquel tiempo Y Ya Como adultos Ya sabemos Que aquello ya pasó Y también También queremos Que entonces Nuestros hijos Y aquí está La trampa Narcisista Reparen Lo que Nosotros no pudimos hacer ¿Cuánta gente Dice Yo quiero que estudie Porque yo no pude estudiar? Que sepa Idiomas Porque yo nunca Aprendí O que se Hay tantos Que sea Lo que yo no fui Y ahí está Proyectado Todas las Carencias De uno En los hijos No sé si es exactamente Miedo Es una relación Complicada Yo le preguntaba Lo del miedo Por el tema De que muchas veces No se le ponen límites A los chicos Por culpa ¿Algún tipo de culpa? ¿Miedo? Vale, pero no es miedo ¿Qué es? Es la reacción Frente a una sociedad Que Se ha vuelto Excesivamente Permisiva Porque poner límites Requiere Grandes dosis De paciencia Y Y señalar Una diferencia Generacional Estamos en un momento En la sociedad En donde decir Mira Esto se hace Porque lo mando yo Parece que no es Políticamente correcto No es Parece que hay que ser Padres Democráticos Esto es casi como Una Incoherencia Para ser padre Hay que poner límites Alguien en la familia Papá Mamá Alguien Tiene que decir Lo que se come A qué hora se come A qué hora hay que lucharse Y resulta que Los niños de ahora Parece que son los que deciden Lo que se come Lo que no se come A qué hora se van a dormir Y dónde se van a dormir Todos esos temas Que tienen que ver Con la puesta de límites No es por miedo Tal vez es culpa En muchos casos ¿Culpa por qué? Los padres de hoy Están muy poco tiempo Con los chicos Los chicos están muy solos Culpa porque No pude No pude Hay padres que me dicen Como no pude estar En todo el día con él No me digan Que ahora me tengo Que pelear a la noche Por un plato De brócoli Entonces Ahora antes También Antes los padres Tampoco estaban tanto Con los hijos Y de hecho Dialogaban mucho menos Un padre De los años 40 O 50 Nunca se sentaba Con su hijo A hablar O sea Se veían en la comida O Tampoco es que había Una relación muy cercana Pero entonces Ese padre igualmente Yo creo que De todas formas En los momentos Que había relación Por lo menos No había pantallas De por medio Y papá no estaba Contestando Whatsapp Y el nene jugando A matar marcianitos Y Por otro lado Cuando papá A veces hay papás Que solamente Con una mirada Ya sabías Había un código De papá Tenía la autoridad En la sociedad actual La autoridad Del padre Está en decadencia Papá no asume Su rol paterno Y el chico Se empieza a asustar Porque no sabe Quién Le tiene que poner límites Pasa algo también Eso Tras la edad De la educación Yo creo que es lo que armó Una frase Que es bastante demagógica De esto de Yo aprendo De mis alumnos Porque uno puede aprender De los alumnos Pero el alumno Es el alumno No es el profesor Bueno No la había escuchado La frase Sí, sí Acá es muy común Decir Bueno En la educación Es un proceso interactivo Donde también El maestro Aprende el alumno Y tal Bueno Toda relación Es un proceso interactivo Sería bastante Redondar en un tema A ver Yo creo que En el terreno De la educación Como en muchos Otros terrenos Lo que está En juego Lo que está Estamos frente A la caducidad Del saber Es decir El saber Está en entredicho Desde el momento En que el saber Lo tiene El teléfono inteligente Que usted tiene En el bolsillo Y Google Sabe más que Papá O el maestro El maestro Quedó en entredicho Claro Es mucho más común En esta época Que adolescentes Lleguen a casa Y digan En la de física Me puso un cero Y Anda a protestar Y entonces El papá va a protestar A lo mejor En nuestra época O lo que sería Deseable Desde Desde un observador Externo Es que Que el papá Le dijera Bueno Será responsabilidad tuya Estudia más Claro No que vaya A protestar Hoy Tenemos más Padres Que van a protestar A la de física Porque le puso un cero A su hijo Como si fuera Una herida narcisista Para ese padre Pero En ese acto El padre está Desautorizando Por completo A la de física O al maestro En general Entonces Yo creo que los maestros Son un colectivo Que hay que respetar muchísimo Y que hoy por hoy Los padres Están Entran en una Ridícula competencia Con los otros adultos Que están con sus hijos Y en lugar de Agradecerles El esfuerzo que hacen Por estar con los hijos E intentar enseñarles Les quieren imponer Lo que muchos padres No son capaces De imponer en casa Me estaba pensando Respecto al tema De educación Igual no es lo central Que quiero que charlemos Pero por ejemplo Una aplicación De ese pensamiento Que yo le decía Es cuando se discute Que los chicos Tienen por ejemplo Pueden hacer Los programas de estudio Bueno Ahí creo que se equivocan Francamente Yo creo que los programas Yo creo que no están capacitados Los tienen que hacer Los profesionales De la educación Que hay toda una línea Que es Porque es como Que los pacientes Hicieran los cursos De medicina Digamos Es cierto Que participan Del proceso Pero no están Me parece que no están Capacitados para eso Exacto En psicoanálisis Es el Psicoanalista El que dirige la cura Aunque es una cura Que se realizará Entre pacientes Y analistas Claro Claro ¿Usted diría En términos generales Que los chicos Hoy son felices? Sí Sí En eso no tengo Lugar a dudas ¿No? De todas maneras En bastantes De mis conferencias Y discursos Digo Habría que sacar El mito De que la infancia Es un paraíso Y que es el mundo feliz La verdad que Muchos chicos Se la pasan mal Porque están muy solos O porque están Poco acompañados O porque Están Hiper exigidos Porque por otro lado Los chicos De hoy en día Tienen mil actividades Es difícil encontrar Una hora Para venir al psicólogo ¿Por qué pasa eso? Porque los padres Están muy ocupados Y prefieren Dejarlos Haciendo cursos O lo que sea En idiomas En violín En karate En esgrima Antes de Que estén solos En casa Porque además Solos en casa Que se van a quedar Jugando con una computadora O con una pantallita O sea que La verdad que es una Es un momento complejo En la sociedad occidental Donde yo creo que Además está globalizado Va a pasar lo mismo Como en Buenos Aires Que en Barcelona O en París Los chicos Están más ocupados Que los Bueno Tienen agendas De adultos Es decir Hay una cierta Tendencia A invadir el territorio De la infancia Están estos teléfonos Aparentemente inteligentes Es muy temprano Entonces que un chico De 8 o 10 años También si tiene el teléfono No lo tiene Solo para Estudiar historia Muy probablemente Va a poner la palabra Sexo Ahí le va a aparecer Pagado por distintas empresas Pedacitos de película Pornográfica Y el chico Se va a terminar Por confundir Pero además Por sexualizar La falta de límites Es permanente En todas esas cosas Hablamos de una Hipersexualización De la infancia Cuando vemos que Hay chicos Que ven la tele Y ven programas De televisión En donde Programas Aparentemente Hechos para adultos Para adolescentes adultos Como Gran Hermano Es un programa Que también ven Los chicos de 6 años La competencia De Gran Hermano Saber quién se acuesta Con quién Los programas Del chismorreo Espectáculos Del corazón Las madres y padres Ven Están todo el tiempo Hablando de situaciones Sexuales Y esto sin Quitar el hecho De que Hay una Hipersexualización Total Por ejemplo Ahora que estamos En una televisión Todos los Grandes programas Que en su momento Las compañías De comunicación Me hicieron para adultos La voz Los programas De concurso de canto Concurso de canto Concurso de bailo Concurso de cocina Por no decir Formatos de programa Ahora tienen su versión Niños ¿No? Está Tal programa Kids Tal programa Y uno ve Esos chicos Con los padres De TAS Que parece que Se estuvieran jugando Su vida Maquillados Vestidos Vestidos Como adultos Una nena Cantando Deborame otra vez Con nueve años Y vestida Como se viste Malú Si eso no es Hipersexualizar A una nena La nena Entiende La canción Que está cantando Entonces Habrá que ver Después ¿Cómo procesa Eso De Deborame otra vez Esa nena En su cabeza Y además ¿Cómo procesa El hecho De que papá y mamá Le permitan Ponerse Un tipo de zapato Un tipo de ropa Un tipo de falda Hay una hipersexualización Y después además Todos sus amiguitos Del cole Lo ven Muchísimos otros niños Lo ven Lo graban Lo pueden ver Ahora en streaming Para lo cual Yo creo que Veamos cualquier Ser infantil Ya no No son Los Los payasos De la tele No, no Claro Hay una Hipersexualización En todo ¿Y qué pasa Con el tema De la identidad Sexual Y de qué manera Los padres A veces terminan Poniendo sus propios Conflictos En el asunto Cuando los chicos Lo plantean Usted se referirá Más que a identidad sexual A identidad de género Identidad de género Perdón Porque hacemos ahí Una Tiene razón Sí, sí, sí Identidad de género Yo creo que Es importante Desde Desde mi profesión El poder aclarar De que A mí me toca A quienes tienen Conflictos Con su identidad De género Ayudarlos A que estén Más cómodos Porque la sociedad Va a ser muy hostil Con eso Pero También Reflexionar Trabajar Con esos niños Y con esos padres El hecho de que Que la identidad de género No es algo No es algo que surja No es algo Ni químico Ni biológico Es algo 100% Psicológico Que tiene que ver Con la relación Con los padres Y los padres Y con fantasmas Y con fantasmas Y con fantasmas Inconscientes Completamente Completamente propio Completamente propio Siempre tendrá Mucho que ver El deseo De otros Sobre ese niño Sobre todo El deseo De la madre O del padre Los padres De alguna manera Diciéndolo fácilmente Se colaboran En la construcción De la identidad de género Identidad de género Que viene mucho antes Que la identidad sexual Y que incluso La identidad de género Se va a dar Antes Que la elección De objeto Que la elección sexual Después las combinaciones Entre identidad sexual Identidad de género Y elección De objeto Son múltiples Cada Cada una puede ser De cada una Podemos tener Varias posibilidades Y en su experiencia Clínica ¿Cuál es el Porcentaje De influencia O de la cultura De la familia En el tema De la elección De la identidad de género Y cuál es el verdadero Del chico Es que no hay Nada que sea Verdad Ni del chico Ni suyo Ni mío Todo deseo Es el deseo De otro No hay Si yo no termino De aceptar Que yo Tampoco soy dueño De lo que me pasa Si tengo un pasado Seguramente responde A mis padres Y posiblemente A mis abuelos Hay una historia Que me configura Pues Usted me hace Una pregunta ¿Qué responde? Digamos Pero la cuestión Es compartida Es decir Si yo me formo En el otro Pues el otro Tendrá mucho que ver En mi formación Hay en lo que se llama No hay nada que sea Espontáneo del niño Los psicoanalistas No creemos mucho En la genética El color de los ojos La forma de las orejitas Puede ser Que sea Pero Todo lo que sea Una cuestión De carácter O psicológico Tiene que ver En la relación Con el otro Si la madre Sabe hacerlo esperar Si lo deja Entrar a su habitación Si lo deja Entrar en su cama Si le pone límites O no le pone límites Si se muestra Desnuda o no Por poner Algunos ejemplos Que me vienen A la cabeza Todo eso va a configurar Incluso durante el embarazo Yo quiero que Tener una nena Y que además Sea bailarina Y que además Porque yo Cuando era pequeña Quería bailar Y después no pude Todo eso va a configurar Tanto la identidad de género Como la identidad sexual De ese futuro Ya en el embarazo De la madre Hay cuestiones imaginarias De la madre Que van a configurar El psiquismo De ese niño Con respecto A lo que hoy Llamamos los centenials O sea los chicos Que hoy tienen Menos de 20 Hay quienes Los caracterizan Como tipos Que están Muy preocupados Por lograr fines De manera rápida De manera inmediata ¿Eso tiene que ver Con la influencia De los padres De la cultura Con esta propia generación? Esto es lo que Esto tiene que ver Con la influencia De la cultura En más de una ocasión Yo digo Vivimos en la sociedad De la inmediatez Y esto se refleja En cada momento De la vida cotidiana Si yo quiero saber Quién es usted No hago más Que usar Google Y Google En cinco minutos Me va a pasar Su vida Hasta vídeos suyos Es decir No voy a poder esperar Estamos en una sociedad Absolutamente inmediata Estamos en una sociedad Fast food Quiero comer Quiero comer ahora No quiero esperar El problema El problema es que eso Se contradice O entra en conflicto Con la idea De trabajo Sí Sí, sí Realmente O sea Es como que Si el resultado Es ya No habrá la pena Trabajar para conseguirlo Digamos Es como que Tenemos que tenerlo De cualquier modo Bueno Esta es la misión Que tenemos que tener Todos los que estamos En relación con los niños Y adolescentes Maestros Educadores Psicólogos Padres De mostrar De que El conseguir algo Requiere un trabajo Requiere un esfuerzo Y por lo tanto Hay que trabajarse De las cosas Por supuesto Los niños Se están olvidando El cómo se busca En una enciclopedia Porque ahora Todos lo tienen En la wikipedia Y la sociedad Colabora Porque ya le piden Muchos colegios Piden que todos Los chicos Tengan la tablet Porque le van a pasar Aparentemente Los deberes por ahí Pero Pero también Les pasan las respuestas Google O sea que Es curioso Porque a la vez Yo creo que Después de la imprenta No hubo en la historia Un avance Tan democratizador Como la red La red es O sea Estamos a segundos De una biblioteca mundial Esto nunca pasó Por un lado Es increíblemente Progresista Increíblemente Democratizador Pero no es Ni bueno Ni malo En sí Me parece que Depende Cómo se lo use Exactamente Digamos Estoy de acuerdo Con usted Está ahí Ya lo tenemos Las pantallas Están para quedarse No Es más Cada vez van a ser Más grandes Así que O nos van a dar Cada vez más información Lo que yo sugiero Es que entonces Seamos Algunos agentes De la sociedad Intentemos Intentemos Establecer Un modo De relacionarnos Con las pantallas Que por lo menos Sea más creativo No que me lo den Todo hecho Que yo también Requiera El hecho De que yo también Tenga que interactuar Con la máquina De manera más creativa Que el hecho De recibir Pasivamente Una información Que Claro Usted me dice Esto es novedoso Yo lo comentaba Con un colega Experto en comunicación No podríamos En toda la vida Asumir Ni una cuarta parte De toda la información Que nos puede El nivel Entonces Enseñamos a los chicos A seleccionar Qué información Toca para su edad Estemos al lado De los niños Para ver Qué están viendo Muchos padres Protestan Dicen Mi hijo juega mucho A videojuegos Y digo ¿Y cómo se llaman Esos juegos Que juegas? Ah, no sé Bueno Póngase con su hijo Entérese de que va Juegue con él Ya no podemos jugar A las cartas Pues juguemos Metámonos en el videojuego No estoy criticando Que exista el videojuego Porque el videojuego Está ahí Pero sí estoy criticando De que Que no sea Un Algo que corte La comunicación Padre e hijo Pero los padres También entonces Tendrán que hacer El esfuerzo De acercarse A las pantallas De una forma Más creativa Y menos crítica Con menos miedo De hecho Algunos tenemos Más respeto Simplemente Porque no somos Nativos digitales Yo sigo escribiendo Con un dedo En el whatsapp Y veo A mis hijas Que escriben perfectamente Increíble y rápido Y aparte A veces le tengo que decir Contesta este whatsapp Que tú lo haces más rápido ¿Cómo entra el tema De las drogas En esta época Con los chicos En España Fatal Ignoro Yo estoy aquí Por unos días Y vine a hacer Unas cuantas conferencias Hay mucho consumo De drogas Entre los jóvenes En toda Europa Sin saber Que Los efectos Negativos Que puede tener Sobre su sistema Nervioso Y sobre su psiquismo En general Se Fuma Demasiada Marihuana Y Tampoco estoy de acuerdo Con que el fumar Marihuana Es la Antesala De otras drogas No tiene nada que ver No lo es Pero Se consumen muchas drogas Y es complicado Yo creo que hay que Trabajar mucho más Sobre En psicoterapia Y en psicoanálisis Sobre Cómo tratar este problema Porque es complicado Cuando los chicos Se imaginan hoy El futuro Terminan a veces Haciendo algo Que por un lado Es sano Que es Priorizar la vida personal Por sobre la profesional O sobre Sobre el trabajo Cuando hoy Uno toma a un chico De menos de 20 El chico En la entrevista de trabajo Le dice Cuándo va a tomarse vocaciones Esto era impensable Hace 20 años Uno nunca diría Por vergüenza Quiero irme ¿Hay un equilibrio En eso? En el desarrollo De la vida personal De los chicos Y el profesional ¿Les importa más Una cosa que la otra? No lo creo Yo creo Bueno De todas formas El ejemplo que puso Hoy por hoy Si lo escuchan a usted En España Parece un chiste Porque que un chico De 20 años Consiga un trabajo Es imposible No hay trabajo Para los chicos de 20 años Yo no le puedo decir A los chicos de 20 años Un discurso Que me decían a mí Estudia Esfuérzate Que conseguirás un trabajo Porque el no Estudia Esfuérzate Y no conseguirás un trabajo Es decir A mí La respuesta correcta Del adolescente Va a ser Estudio Me esfuerzo Pero voy al paro Es decir Hay una enorme tasa De paro Juvenil Para lo cual Es casi Una Una broma Es decir Que un chico De 20 años Está en la entrevista De trabajo Entrando en la Borágine De la sociedad actual El chico de 20 años Si tiene medios Si puede Si puede Estará haciendo Un postgrado Para ver si Después conseguirá Un trabajo De otro nivel La adolescencia Se perpetúa Porque está En posición De estudiante Permanente Porque además La sociedad No le ofrece Un puesto de trabajo Ni una posibilidad De ese chico Por eso creo que Hay movimientos De mayor Comunicación Entre los adolescentes Cooperativas Situaciones Situaciones que les permitirán Encontrar otras salidas Hoy por hoy El chico Lamentablemente No está pensando En cuántas vacaciones Tendrá Sino que La mayoría De los chicos De 20 años Son ninis Es decir Ni estudian Ni trabajan Ni tienen posibilidad Y no son responsables No podemos caer En el discurso fácil De decir Es culpa de ellos Porque fuman O porque se emborrachan No, no Es culpa nuestra Estamos en una sociedad Muy cruel Con esos chicos Porque les está Quitando muchas posibilidades ¿Es que un chico Se aburra? No Para nada Esto lo digo En más de una Aburrirse Forma parte De Me aburro Pues voy a generar Un determinado tipo De pensamiento Que me llevará A tratar de inventar Algo para hacer No Siempre hay La posibilidad De estar Y aparte Es descansado Me descanso Mientras No hace falta En esta sociedad De la hiperactividad En donde no es de extrañar Que sea un trastorno Tan buscado Para responder A muchas cosas Que no pasan Por ahí Pero Parece ser Podría ser Como que está Mal visto Aburrirse Cuando en realidad Bueno Para los chicos Sí Claro Pero qué Que paren Que miren al techo Y que no hagan nada Es fantástico Si encuentran Si encuentran un chico Que le dejan En su familia Estar Media hora Mirando al techo Preséntemelo Voy a hacer un caso Para publicar Porque No Vamos a Hacer actividades Estudia más Y si no Ponte a jugar Con la tablet Pero Chicos Que Hay que dejar Que los chicos Se aburran más ¿Cómo sería usted Si fuera un chico Ahora? Supongo Que Como la mayoría De los niños Actuales Estaría Yendo a un montón De actividades Extraescolares Y Estaría Muchísimo Tiempo Ocupado Esperando A que llegue El fin de semana Para estar Con Mis padres Si Mis padres Están Atentos A mí Pues Estaré Contento De que A fines de semana Podamos ir A la montaña O a la playa